¿Con él? ¿Yo? ¿Yo cantar con él? ¿A poco no te gustaría cantar en uno de sus conciertos? No. Me están cotorreando, ¿verdad? Dalo, Tito, ya, pónganse en paz. No, pues la verdad sí, cantaría como no me va a gustar. Imagínate, yo cantar con una gran estrella. Ay, pero ¿y si no quieren? Nosotros tenemos un amigo que es promotor y que ya tiene listo y montado el concierto. En vez de levantar una función desde cero, se me ocurrió que podríamos incluir a Juana Martín en este concierto. Nos ahorríamos muchos problemas. Tú imagínate, publicitar a la taquilla. Es lo mejor que podemos hacer para ti. Entonces, ¿qué? ¿Es un trato? ¡Rodrigo! Mi amor, ven, por favor. Sí, tengo que contar algo muy importante. Pero sí, Lesslie. Fíjate bien, no te me vayas a desmayar. Voy a cantar en un concierto que ellos me están ofreciendo. Pero un concierto, no cualquier cosa. No, 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 no. Como las grandes, como las grandes estrellas con una gran estrella. Imagínate, yo. ¿Eres chaparita? Sí. Ay, chaparita. Chido. ¿Y para cuándo? Este fin de semana. Ya, está rápido. No. Tenemos que ensayar, pero ven, bien y fuerte, fortísimo, ¿eh, ragazas? Sí, Dolorito, no se me preocupe, pero primero hay que brindar con los promotores. No, 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 un momento, todavía no es el momento de celebrar. Tú, Juana Martina, tienes mucho que ensayar y Giovanna y yo tenemos que hacer muchas llamadas. Así que, con permiso, estaré en mi hotel organizando el viaje de nuestra futura estrella. ¡Ostras, don López! Vamos, yo los acompaño. Sí, papá. Yo se lo advertí, don Calixto. Lástima que no vaya a estar cuando sea mi turno de humillar a todos los matamorros. Nos llevó patas pa' chimba. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Hola. ¿Interrumpo? No, un poquito, un poquito. Estamos atareados sacando adelante la cosecha, pero siéntate, por favor. Gracias. No, no te lo quito más de un minuto, ¿eh? Mira, Tigre, vete de una vez al rancho que todos estén listos a primera hora, ¿no? Y si llegan los camiones, se ponen a trabajar. Y si no, pues, no sé, ya pensaremos en algo. Telo por hecho. Con permiso. Propio. Álvaro, yo sé que no tienes tiempo para mí, pero de todas maneras quise venir a visitarte y que no te sientas solito. A ver, ¿cómo? A ver si entiendo. Me dices que no me sientas solito porque tú te sientes así. Álvaro, qué lindo. Lo normal es que los hombres no se den cuenta de nada. Lo malo es que en realidad estoy bien, bien ocupado, Yolanda. Sí, sí, yo sé, ya me voy. No te distraigo más. Ya que no puedo ayudarte con la cosecha, al menos déjame invitarte a cenar para festejarla. ¿Qué te parece hoy en la noche en el hotel? ¿Te gustaría? A cenar. Mira, mientras no, nos desvelemos porque mañana va a ser un día muy pesado. No, 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 no. Prometo portarme bien. Bueno, hecho entonces. Hoy en la noche en el restaurante del hotel. Te espero. Te espero. Mío, 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 ese hombre es mío. ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío, ese me chaparra, eh! ¡Pobrita, brinda, hermosa! ¿Qué, unos ciclistas para la garotita o qué? Brindarán cuando yo diga. Y no quiero escuchar una sola palabra menos que sean las canciones del concierto. ¿Qué? No fui lo suficientemente clara. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, hermana? ¿Qué tienes? No soy yo. No, no, son solo espantos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es espanto? Las ánibas de los colgados que están colados en la Casa Amarilla. Ay, no sea ridícula. En el tiempo que yo vivía ahí nunca se me apareció nada. Ni una rata. A lo mejor porque los colgados todavía no estaban colgados. Bueno, ¿y quiénes eran los colgados? ¿Y qué andan haciendo en Casa Amarilla? Bueno, ya. Basta de tonterías. Los fantasmas no existen. Así es que señora regrese por donde vino. Que nosotros tenemos que presentar un concierto. Pues díjese que no me voy de ahí hasta que alguien llegue a la Casa Amarilla porque díjese que yo no me voy a ir a encontrar con las ánibas de los espantosos colgados otra vez. Que no me voy. Tráeme un tiquiliano. ¿Con rejitas donde vengo? Sí. Bien, mía. ¿Cuál es espanto? Mira nada más quién viene ahí. Bueno, Valentina, ¿qué haces aquí? Dime, ¿cómo fue? Si quieren cerrar negocios, ¿nosotras podemos esperarlos aquí? No. Estoy segura que tenemos mucho de qué platicar. ¿Nosotras? No, no, no creo. De hecho, yo creo que ellos pueden platicar enfrente de nosotras sin ningún problema, a no ser que tú tengas ahí en contra de no quedarte a solas con mi hermano. No, al contrario, Juana Valentina. Nunca desaprovecho una oportunidad para conocer mejor a mi cuñada. Ah, ¿ustedes son novios? Eh, no, solo somos amigos. Ay, bueno, entonces no pierdas tiempo intentando conocer mejor a tu cuñada. Pedimos la carta. Nada más no pidas guacamole, no voy a hacer que tu hermanita se vaya a tragantar. Será un placer hacer negocios contigo, Álvaro Matamoros. Tengo que decir que sin tu ayuda habríamos perdido parte de la cosecha y eso sería un golpe que mi familia no puede soportar otra vez. Sí, y sería horrible que tus hermanas tuvieran que trabajar para mantenerse, sobre todo porque está de por medio el prestigio de los Matamoros. Ay, Yolandita, te enteras de lo que te da la gana, ¿verdad? Para tu información, las cinco trabajamos. Ay, me parece muy bien. Las cinco tienen mucho talento, sobre todo Juana Martina. Para mí es un placer poder ayudarla en su concierto. Dudo que sea ayuda desinteresada. ¿Y tú qué crees que yo gano con ese concierto, Juana Valentina? Ay, me encantaría saberlo. Juana Valentina, ¿por qué no brindamos por tu renomio? Sí, 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 por Juana Martina y que triunfe en el escenario. Y de eso me encargo yo. Por los éxitos de la familia Matamoros. Ajá, porque no necesitamos ayuda de nadie para salir adelante. Salud. Salud. Valentina, las cosas estarían negras para nosotros sin los camiones de Juan de Dios. No, ni lo menciones. ¿Qué pasó, Sosio? No, 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 sí fue un acto de nobleza de tu parte, Juan de Dios. No me cabe la menor duda de que eres muy buen hombre. Sí, muchas gracias. Álvaro, tienes una mancha en los labios. Te voy a limpiar, ¿eh? No, 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 yo puedo, yo puedo. ¿Qué pasó, Sosio? Nunca desaires la ayuda de una mujer. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué? Perdón, no sé qué, no sé qué me pasa. No te preocupes. Me dio como... Yo puedo limpiar a tu hermano. No, no, está bien, está bien, está bien. Yo voy al baño. ¿Te acompaño? No, no, no. Él puede ir solo o en todo caso necesita la ayuda de su familia. Gracias por cooperar. Qué raro se lleva, ¿no te parece? Si no fueran hermanos, hasta uno creería que esta copa se derramó impulsada por los celos. Bueno, pero son hermanos. Medios hermanos. ¿Ah, sí? ¿Y no te parece extraño que Juana Valentina no haya aceptado el apellido Matamoros? Digo, tendrá sus razones, ¿no crees? ¡Gracias!